Bueno, vamos allá en la recta final de Fez Vamos a avanzar A ver que tenemos que hacer Tenemos un 208 Uy, un 208 Eso era el 100% del juego este Tenemos un 202% Y un día Y llevamos jugado un día No es mucho Bueno, un día es mucho Un día y pico son 24 horas de juego Así que es mucho Vale Aquí el plan es Primero subir Hay algo aquí Vale, no Vale Esta puerta ya la hemos cruzado Vale, si esto era un portal Esto lo tenemos completado Ese lo tenemos Completado Así que tenemos que subir Allá arriba Ya he visto cómo Aquí no habrá nada No Ah Porque yo no subí aquí arriba Tío Ah, ya Ya entiendo No Primera muerte Tonto ¿Cómo se cargaba esto? Hostia Mira cómo se Que bien Se ve la bomba ¿Cómo se coge A las cosas Aquí, tío? Vale, aquí no vine por algo No me acuerdo por qué ¿Eh? Ah No era una puerta Bueno, primero Vamos a pillar lo de arriba Obviamente Tenemos otro cubo ¿Ah, no? Pero aquí habrá algo Una pista Algún anticubo O algo Yo solo veo hierbajos No Solo veo hierbajos Así que es la puerta esa A ver ¿Dónde nos lleva esto? Ah Un cubo Vale ¿Será ese el último El último cubo? No Queda uno Queda un trocito De cubo Que no es lo mismo Queda un trocito De cubo Vale, vale, vale Aquí conseguimos Los dos cubos Que quedan ¿Uno? Se fantasma No entiendo Por qué Que pinta ahí Pero vale Y El dos Y con esto Conseguimos Todos los cubos ¿Y está todo aquí ¿En serio? ¿Esto qué? ¿Dónde me llevará? Prefiero no pillarlo ¿Eh? Que le den Porque estos son muy útiles Pero no ahora Vale Pues hemos conseguido Los dos últimos cubos Bueno Esto ya casi me podría dar Por satisfecho Por este nivel Este episodio ¿No? Si no fuera que ha durado Cinco minutos Vale Me he columpio ahí Tío Que llegaba Aquí llegas Vale Ahora Ahora vamos Al jodido Ahora Ahora se viene Al jodido Que deduzco Es el último anticubo Que estará aquí El último anticubo El último anticubo No está aquí Está aquí Esto solo es un puzzle Para entrar al anticubo Eso lo tengo claro Ahora hay que Buscar ¿Cuál es la entrada A ese puzzle? ¿Será aquí? Eh, era aquí Vale Ahora viene El puzzle jodido Es que yo no entiendo Esto ¿Qué era la letra Esa, tío? Que lo peor Que lo peor Que nos falta Una máquina También Y un anticubo Una máquina Y un anticubo Nos queda A ver Voy a guiarme Las uesas Tengo por aquí Tengo por aquí Puesto que era la uesas No Tengo puesto esto A ver Primero voy a anotarme El episodio Este es Fez Episodio Seguramente 32 No Este papel no Episodio 32 Que voy a apuntármelo Porque los códigos Los he apuntado a papel Vale Episodio 32 Y Primero Vamos a intentarlo A lo fácil Mirando el mapa Y si no Luego miraré Como eran las letras Estas Porque lo debo Tener en algún papel Espérate No ¿Cómo era esta? ¿Cómo iba esta? ¿No será algo en plan? A ver No No lo dice aquí Va Primero Primero El este No Entro a este Vale Entro a este No Este no Perdón Botón equivocado La otra vez Ya lo intenté Basándome en los mapas Y me perdí Bastante Vale Ahora No Lo tengo equivocado Es que me lío con esto Macho Ahora es Ahí arriba ¿No? Sí Mierda Que no Quiero ¿Ha dicho ahí arriba? ¿Ha dicho ahí arriba? No No A ver El último Es ahí No No Vale Me he de guiar en base a las puertas que hay al lado Abiertas y cerradas Si nos guiamos bien por los mapas Es que a lo mejor lo que me equivoco es el orden, tío Vale No Primer mapa es A la de abajo del todo No A la antepenúltima de abajo del todo Y... Debe haber una puerta al lado Una puerta Una puerta Todas son puertas Si Esta Es esta Esta Vale Ahora Es Esta Donde estamos No Que no se si eso influye No lo he hecho bien, ¿verdad? Debería haberlo hecho Debería haberlo hecho Ahora hay que buscar Lo que está arriba del todo Vale Creo que voy a pararlo aquí Si Voy a pararlo aquí Que creo que me van a cortar o decir algo seguramente Estoy escuchando algo Vale Voy a hacer un corte y seguimos Vosotros ni lo notaréis Vale Aquí habrá un corte Porque tengo que salir A hacer una cosa Así que Vosotros notaréis seguramente Como un corte Aunque como estaré quieto al mismo sitio No Creo que se note Pero digo Por si se nota un corte raro o algo Simplemente por eso He tenido que cortarlo Pero bueno Luego se pega y ya A ver Vamos a intentarlo de nuevo A ver Creo que este era el primero No, no, espera Ese lo he probado antes Y no ha cambiado nada Probemos este Vale Vamos a probar Otra combinación A ver que sale Que deduzco que es ir probando combinaciones Esta sala Uy, mierda Vale La primera es esta Uah, casi me mando Esta no? Adentro Ahora ¿Cuál es? El que podríamos pillar Voy a que esta en la misma zona Bueno, no esta en la misma zona Mi hijo Vale Ahora este Creo que es este, ¿no? Vale Ahora cuál Podríamos probar Vale Probamos este O este Vamos a ver No, no esta en la misma zona Bueno, vamos a ver Y no esta en la misma zona Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Había tenido que cortar el audio. Por lo que digo a veces de que he de cortar porque viene gente y cosas por el estilo. Pero bueno, pude grabar al menos como hacía el puzzle. Así que ahora pasemos con las imágenes en el orden correcto para pasarse este puzzle. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.